hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo un nuevo videíto más sobre mi país natal en lituania para ser exactos vamos a tocar un poquito el tema de la economía por así decirlo que no es mi fuerte por algo no estudié nada relacionado con estas cuestiones pero obviamente es una parte importante de cualquier país y sé que estoy casi que segura que al menos algunos de ustedes si les interesan estas cuestiones digamos que económicas bueno cuando se trata no solamente de mi país sino que en general y obviamente yo investigué y todo y dije quiero compartir con ustedes de qué países lituania importa al menos algunas frutas y verduras que esta información posiblemente puede ser puede ser y no sé útil para ustedes a lo mejor y vean por ahí una posibilidad no sé de negocios así que si les gustaría escuchar de dónde lituania importa o tiende suele importar algunas frutas y verduras obviamente quédense a ver este vídeo y bueno como les acabo de decir la economía o cosas relacionadas digamos que con el tema no son muy fuerte porque nunca han sido de mi interés no pero bueno yo investigué para poder grabarles este vídeo leí unos cuantos artículos sobre el tema busqué digamos qué países de dónde tengo aquí todo anotado para darles buena información este entonces busqué de qué países lituania importa frutas y verduras porque por si no lo saben de seguro de lo más seguro es que al menos suponen que el lituania es un país frío o frío bueno la mayor parte del tiempo por ende obviamente digamos que no hay fruta o verdura local todo el tiempo hoy es muy poca cantidad digamos así o muy poca variedad de fruta y verdura local que hay siempre hay por ejemplo papa o zanahoria o cebolla por ejemplo no esté al local también pero obviamente otras frutas y algunas otras verduras vienen de otros países porque bueno ahora ya en estos tiempos es más fácil digamos que hacerlo importar frutas y verduras que antes antes pues a la gente se limitaba este con comer pues lo que había digamos así en en lituania y ahora es este no es el problema por así decirlo así que bueno posiblemente este vídeo como les dije también hace un ratito le sirva como no sé para ver pues no sé alguna cuestión de negocio o algo así y a ver también si en esta lista que yo tengo que investigue si están los países de américa latina o qué países a ustedes me pueden dejar saber en los comentarios si ustedes son de alguno de esos países así que vamos a ver de qué países lituania importa frutas y verduras así les estaré mencionando también los nombres de las frutas y verduras a para que lo para que lo sepan obviamente y vamos a empezar yo creo que a por lituania primero o sea obviamente en este caso no se hace pues ninguna importación digamos así para para que sepan que a frutas o verduras locales así pueden encontrar digamos no tan difícilmente digamos así durante todo el año obviamente todas esas cosas y van a super mal a un supermercado las van a poder ver porque bueno normalmente donde viene el precio te dicen el o sea el origen perdón se me traba la lengua es decir de qué país proviene esa fruta o esa verdura pero este si van a un mercado no necesariamente tienen que preguntar no entonces bueno en lituania suele haber todo el año digamos así no necesariamente cantidades muy grandes pero suele haber a manzana rábano betabel o remolacha no sé cómo lo digan en español también papa porque bueno es la base de nuestra comida básicamente o la comida tradicional al menos también zanahoria cebolla col o repollo también no sé cómo conozcan esa verdura también lechuga aunque yo creo que esta es como más en verano digamos así y también resulta que los champiñones también suelen ser suelen ser locales por si ustedes quieren obviamente apoyar pues a los negocios digamos así locales o sea por si van a lituania por un tiempo más largo pero como les dije tienen que leer las etiquetas y bueno tengo una lista bastante larga realmente de países son países de diferentes partes del mundo no solamente países europeos sino países muy lejanos a lituania y bueno vamos a empezar por brasil de brasil se supone que lituania importa en lituano se llaman melones amarillos pero no sé si tenga algún otro nombre en español como que diferente les estaré dejando las imágenes de las frutas y verduras para que ustedes también me ayuden a aprender palabras nuevas digamos así y también de brasil importan las uvas que por cierto esta información obviamente no es del día de ayer pero yo creo que no debe de haber mucha diferencia digamos así son esa información de diferentes artículos que yo encontré luego de españa que está mucho más cerca obviamente a se compran las naranjas hay muchos lituanos que viven en españa incluso y este trabajan como en esos campos por así decir de naranjas o sea donde las recogen también mandarinas o sea es algo muy navideño y lo que a los lituanos buscamos normalmente como en diciembre digamos así a luego pepinos obviamente cuando no hay locales a jitomates o tomates como sea que lo llamen en sus países también lechuga cebolla cuando a lo mejor hay escasez de la lechuga o cebolla lituana también uvas y también una fruta que tuve que buscar como se llama se llama kaki porque en lituano se llama persimonas y en español encontré que se llama kaki o palo santo es una fruta muy muy rica muy muy dulce incluso aquí en méxico no o sea si la he visto como solamente una vez así como que en la calle vendiendo digamos así pero no es algo tan fácil tal vez de encontrar como ya que vas al supermercado en ciertas temporadas obviamente y ahí están digamos así y podría decir que es una fruta algo nueva bueno nueva reciente no tan reciente de que apareció ayer pero digamos que no lleva no lleva más de 15 años tal vez en el mercado lituano o sea como un descubrimiento podríamos decir luego por ejemplo de israel un país un poquito más alejano se importa la toronja también el pimiento morrón o pimentón como lo sea que conozcan también el mango cuando es la temporada del mango luego desde eeuu la almendra el camote o no sé cómo conozcan esa verdura puede ser que batata o boniato también el elote o mazorcas de maíz de china se importan o se importaban al menos antes no sé ahora porque como que creo que desde el año pasado ha habido como una tensión entre lituania china por lo de taiwan así que no sé pero bueno se supone que a nueces tostadas y también jengibre y ajo se importan de desde china desde irán a encontré que se importan a los pistachos tostados y con con sal luego desde costa rica también hay cosas que se importan que son los las piñas y los plátanos a también desde ecuador se importan los plátanos yo no encontré esos en esos artículos pero yo recuerdo que antes también yo veía que desde colombia también se importaban los plátanos porque le ponen como etiquetitas esas pegatinas digamos así luego desde italia se importan a uvas rojas o bueno tal vez en español sean moradas o negras o azules no sé pero bueno en lituano se llaman uvas rojas luego manzana pera cebolla también a también el caqui esa fruta que bueno es una nueva palabra para mí en español desde chile se importan manzana supongo que de nuevo cuando hay escasez de la manzana local en invierno obviamente más que nada desde holanda a peras a pimentón también o pimento morrón a jitomate o tomate desde perú se importa el aguacate también este como se llama no melón se me olvidó la palabra completamente la sandía también la sandía se importa de algunos otros países que yo encontré que es a turquía egipto marruecos grecia macedonia también desde el perú mango también lo llevan a lituania desde sudáfrica se importa el limón la toronja las este los duraznos o melocotón en español lo llaman melocotón desde tunisia se llama creo que en español los dátiles desde eslovenia la manzana desde polonia que es nuestra vecina también la manzana y la col luego desde turquía parte de de la sandía se importa el limón el limón en lituania ya se lo he mencionado creo que en varios vídeos es el amarillo para los lituanos es el amarillo entonces el limón y también la granada desde turquía desde bélgica la pera desde francia los plátanos también fíjense y la papa supongo también a cuando pues hay escasez y es que la hay digo en lituania en invierno no puede sembrar ni cosechar nada obviamente luego por ejemplo me sorprendió que desde estonia que está más al norte pues la lechuga a lo mejor como que comparten no si ellos tienen mucha lechuga desde suecia la papa también desde costa de marfil el coco este en lituania si pueden comprar o encontrar el coco no el verde como el que se encuentra aquí en méxico en las playas que te lo abren tomas y comes y todo eso no sino que el que tiene como pelitos digamos así este entonces bueno supongo que viene justo desde la ese país o sea costa de marfil desde letonia también me pareció que importan a col y por último encontré que el kiwi proviene de nueva zelanda que eso muy pues muy lógico podríamos decir porque es una de las productoras más grandes del kiwi en el mundo así que si realmente lituania importa muchísimas frutas y verduras de todo el mundo y bueno antes de finalizar este vídeo hay que mencionar que hay otras frutas mucho más exóticas para los lituanos que lituania importa en su mayoría de los países asiáticos no encontré de qué países exactamente pero bueno este hay frutas que para los lituanos son mucho más exóticas obviamente no sé el mismo plátano lo fue también en su momento hace 30 años por ejemplo en mi infancia el plátano era algo exótico digamos así o el siwi también hace por decir como les dije hace 15 años el kaki también lo era pero uno pues se va acostumbrando a que ciertas cosas las van viendo digamos que más seguido en las tiendas algunas también en los mercados digamos así y ya dejan de ser exóticas pero sigue pues si siguen existiendo frutas o habiendo frutas que siguen siendo muy exóticas para los lituanos y por ejemplo de los países como dije asiáticos también importan la papaya el lichi el maracuyá la pitaya el rambután la carambola el tamarindo estas muchas de estas frutas si no todas también las encuentran en méxico y para los mexicanos pueden ser frutas de pues como cualquier día no como el plátano para un lituano algo muy normal por así por así decirlo nada exótico o también bueno si ustedes son de otros países donde crecen estas frutas no sé colombia perú bolivia este también son frutas frutas muy normales para ustedes pero para los lituanos son muy muy exóticas y también las pueden llegar a ver en los más que nada en los supermercados de lituania no más que ahora sí que esas frutas no suelen ser muy baratas y bueno hasta aquí este videito de pues economía digamos así un poco como de negocios digamos que hasta cierto punto digo a lo mejor ustedes acaban de ver una posibilidad de negocios o sea para abrir algo en lituania o hacer algo en lituania y yo espero que este vídeo les haya gustado les haya servido que les sirva en un futuro y si escucharon el nombre de su país en este vídeo por favor déjenmelo saber porque obviamente me gustaría saber si alguien me ve no sé desde ecuador desde colombia desde costa rica desde españa desde estados unidos por favor déjenmelo a saber y obviamente si ustedes son latinos y me ven por ejemplo desde nueva zelanda también déjenmelo saber en los comentarios porque me emociona mucho saber desde donde me ven también pueden mencionar a la ciudad o el pueblito del que me ven o más que no olviden de mencionar el nombre del país y nada si este vídeo les gustó les sirvió les pareció útil por favor denle me gusta también por favor compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania por ejemplo si están buscando información sobre como posibilidades de negocio posiblemente les sirva este vídeo pues de alguna manera si desean dejarme alguna petición pues me la pueden dejar debajo de este vídeo y nada suscríbase a este su canal se me cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye